hola qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en san nicolás de los ranchos 4 de agosto se está llevando a cabo el festival o la feria del chile nogada como que el mes de agosto y septiembre es el mes del chile nogada le vamos a preguntar a la señora a ver si nos quiere contestar hola qué tal cómo está buenas tardes como prepara sus chiles de magadas que qué ingredientes o qué qué es lo que lleva para prepararlos y cocinarlos pues lleva la fruta principal la fruta principal que es la pera lechera manzana este mando manzana panochera durazno criollo y lo principal la nuez de castilla eso llevan un poquito de carne almendras piñones ese es lo que lleva el relleno exactamente carne carnita también de res y de puerco y un chilito de éstos bien preparados cuánto cuesta ahorita el precio oscila entre los 180 hasta 350 pesos dependiendo el tamaño no este año a petición de este algunos resultados de entrevistas pasadas de los comensales esa fue la sugerencia que a veces hay gente que dice ponme el chile más grande obviamente no es lo mismo que el chile y ahí ya saben las mujeres que uno más pequeño por eso de la dieta y demás entonces tenemos de todos los ahora sí que de todos los tamaños muchísimas gracias y vamos a continuar mostrando por acá y muchísimas gracias como pudieran escuchar nos dio una breve explicación la señora y es que como que el mes de agosto y septiembre es el mes de chile nogada donde quiera se llevan a cabo eventos o festivales de chile nogada vean sí acá hay unos muy muy grandes vean y de hecho vean aquí está la granada que es el ingrediente principal o la fruta principal que llevan que están preparados hola qué tal cómo está de qué están rellenados o preparados chiles de nogada de la fruta de aquí del pueblo del pueblo de acá de San Nicolás de los Ranchos y esta feria es el primer año que lo llevan a cabo o lo hace un año 23 años o 23 años o ya son 23 años le digo esto porque yo es el primer año que escucho de este evento y dije no tengo que ir gracias y en un ratito regresamos a probar un chilito gracias ya tiene 23 años este festival este evento pues gastronómico que están este pues exponiendo sus chiles en hogada se exponen mucha variedad de productos como les digo no sólo el chile en hogada sino otra variedad de productos o de comida que se exponen les voy a mostrar un poquito vamos a caminar un poquito todo hacia alrededor para que vean para que vean pues la variedad de igual manera no pueden faltar los elotes y como les digo acá ven acá están los famosos chapulines hay desde chiquititos igual grandes vean acá están con su limoncito ahí los ven ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahora vamos de este otro ladito acá también nos están ofrecen unas pruebitas esto de que es helado es el relleno del chile con un poco de nogada ok es el relleno del chile con un poco de nogada es decir todo lo que usted muestra acá o la probadita que da es lo que lleva el chile el chile en hogada exactamente que este es su localito no si con doña sexy con doña que doña sexy oh doña sexy si aquí estamos un chilito de estos bien preparado como cuánto vale cuánto es el precio ahorita el precio está en los trescientos pesos ok pero oscilan entre los doscientos cincuenta y trescientos oh va dependiendo del tamaño del chile ajá si eso me comentaron que dependiendo del tamaño si obvio no puede valer lo mismo un pequeñito no más pequeño los más pequeños son el tamaño de un plato y el chile en hogada que tipo de chile es es el chile le llaman chile como el tipo chile poblano ah el grandecito como el grandecito exactamente porque hay algunas personas que lo preparan o el chile criollo ajá hay algunas personas o señoras cocineras que tienen sus restauracitos que muchas veces preparan el chile con chile jalapeño con chile jalapeño exactamente el que le gusta más picocito el que le gusta más picoso pero el original es el chile criollo que es el que se da aquí o el chile poblano cualquiera de los dos cualquiera de los dos bueno gracias y además un ratito venimos a echarnos un chilito ok y pues si de igual manera acá también están dando la probadita la prueba que es lo mismo de la señora doña sexy bueno vamos a venir a comernos un chilito en hogada seguimos acá en la feria o en el festival del chile en hogada que está muy muy bonito aparte el clima es muy agradable si gustan venir el próximo año es acá en San Nicolás de los Ranchos el clima es muy agradable de verdad que uno puede venir, disfrutar y es que San Nicolás de los Ranchos está muy pegadito al volcán muy pegadito a Don Popocatépetl o a Don Goyo hola que está la probadita de esta ya tiene su granadita ahí que tiene ahí es el chile en hogada es el relleno con la nogada para que lo prueben para probarlo ok es decir que esto lo que está dando de probar a las personas es lo que lleva el chile en hogada es el relleno del chile en hogada ¿todo esto blanquito es la nogada? la nogada blanquito es la nogada y el relleno es hecho de lo que es la fruta la manzana todo esto es lo que lleva el chile en hogada como pera, durazno, manzana y la granada por supuesto la granada y muchos veo que le ponen perejil ajá ese nada más es para decorarlo vamos a darnos una probadita y pues después con gusto venimos a pues ahora sí que a degustar un delicioso chile en hogada aquí con la señorita amablemente nos está dando una probadita vean esto es me dice en hogada con granada con granada y la nogada con qué va preparada la nogada está hecha de la nuez de castilla la nuez de castilla que oh vean se empezaron a capacitar ok esa es la nuez de castilla que es la que hacen como la salsita se puede decir la salsa la salsa que es esto blanquito que ustedes ven esa es la salsa que se llama nogada ok bueno vamos a probarla está muy rica está dulcecita pero se siente la nuez como que se siente el rico el sabor como se llama el localito donde está el rinconcito y en cuanto da un chile en hogada un chile está en 250 bueno vamos a dar una vueltita y regresamos y nos estamos gracias pues de tantas probadas que es que ya no ya no vamos a tener vamos a ya no vamos a tener un lugarcito para para un chile en hogada hola este es veo que es diferente este creo que lleva pasas no este es durazno con durazno y que y pasas ajá si son pasas durazno piña piña oh este ya lleva otros ingredientes porque ahí atrás lleva durazno manzana pera y pues la nuez ajá y este que tienen el jarrito o que es este se llama nogada o la nuez con carne y lechera ah ok que eso ya es este como el ingrediente principal de todos los chiles en hogada ya el relleno si cambia ajá si el relleno ya es como cada quien lo quiera preparar pero la nogada si ah ok ajá y como la preparan todos vamos a dar una vueltita y regresamos ok gracias gracias ya no agarre probadita porque me estoy llenando de tanta probada vean igual acá hay otra este también este que frutita es es el relleno de chile en nogada ok pero que tipo de fruta es es fruta criolla es manzana pera pera panochera manzana ok lechera durazno y la que tienen el fresquito es la nogada es la nogada verdad que es el mismo los mismos ingredientes que le ponen a todos los chiles en nogada es pura nuez es pura nuez es pura nuez es pura nuez bueno pura fibra así es gracias eh lo único que cambia la diferencia que cambia en algunos chiles en nogada es pues el relleno en algunos les ponen carne de res otros les ponen carne de marrano eh habrá quienes le pongan de pollo pero pues hasta ahorita no he visto pero el relleno por lo regular si cambia igual cambia la fruta pero ya la nogada que es la salsita blanca que se que le ven si por lo regular es la misma salsa que va con nuez de castilla ya tanta prueba ya ya me dice miren miren aquí la señora de igual manera muy amable me va a dar otra probadita es el relleno que lleva el chile en nogada el relleno y la nogada es 100% nuez de castilla de aquí de San Nicolás de los ranchos eh o se da la nuez por acá en San Nicolás también nos cosechamos la nuez lo que es el poblano la fruta todo cosechamos nosotros si es que ustedes tienen una suerte tremenda de estar al lado del popo que es una tierra muy fértil vivimos en la gloria gracias a ti exacto aparte el clima tienen un clima que lo envidiamos porque yo vengo de un lugar que es un calor terrible un cielo que me comentan pero si 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 y vean vamos a probarlo de igual manera vamos a dar otra probadita a ver vamos a probar la nogada esta es la esta es la nogada que es nuez de castilla perdón que mas nuez de castilla solo nuez de castilla no lleva ningún otro ingrediente ok vamos a probarla déjenme decirles que en cada lugar que he probado su sabor es diferente algunos van a ver el video de por acá pero hay que ser honestos pero esta esta nogada yo creo que le gana a todas de verdad he probado hay perdón he probado a ver si no se me enojan cuando vean el video he probado todo alrededor de por allá pero esta esta nogada sin duda alguna se lleva el número uno tiene su sabor está hecho con amor también está hecho con amor también está hecho con amor como dice la está hecho con amor para toda la gente que viene pero es de la mazorca o sea de maíz de maíz de maíz ok y que le da el sabor si vamos a dar una vueltita y venimos si gracias hasta luego que le vaya bien sin duda alguna acá vamos a venir a comernos un chilito nogada porque la verdad que si vale la pena vale la pena de las que he probado probé casi en todos los lugares y pues esta fue la que más me gustó está el sabor de la nuez voy a mostrarles una danza yo creo que es típica de acá de esta región de San Nicolás de los ranchos pero son abuelitas son abuelitas vean me parece me parece que la danza de los viejitos es de ay ay se me fue el nombre vean acá también tenemos estas señoras estas abuelitas que van a danzar verdad hola que tal como están buenas tardes como se llama la danza que van a representar el baile de este subchipitzagua originales es original de acá de San Nicolás de los ranchos San Pedro Yancuichlalpa ah San Pedro Yancuichlalpa el pueblo que sigue verdad si y ustedes desde que edad les nace esta danza desde que son niñas la han llevado a cabo bueno nuestros abuelos desde tiempos atrás siempre que había una boda pues se tenía que bailar este baile que es porque representa la abundancia la pureza de la novia y este es decir que en una boda en vez de que en muchos lugares bailan que el guajolote que la fortuna bueno pero el guajolote es cuando ya se entregan esto es que se le entrega al padrino es cuando se baila el guajolote ahora se llama el suchipitzagua 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 yo creo que es náhuatl si náhuatl verdad náhuatl bueno es muy muy bonito muy 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 hermoso ver a nuestras abuelitas representar una danza muy ancestral muy tradicional que pues la danzan en todas las bodas usted me dice verdad ahorita van a presentarse me imagino verdad bueno pues por ahí vamos a estar para pues para mostrarle al mundo que vean nuestras bonitas tradiciones que vean nuestra bonita cultura más que nada de todo méxico que méxico es hermoso en general sobre todo las abuelitas exacto porque nosotros decimos no estamos grandes somos quinceañeras exacto nos sentimos quinceañeras exacto si nos vamos a sentir muy mal no 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 ante todo la buena actitud la alegría es lo más bonito es lo más bonito bueno felicidades y gracias eso es lo bonito en serio eso es lo bonito que señoras abuelitas bailen dancen y a la vez muestren su cultura con orgullo al mundo entero espero les guste el vídeo espero sea de su agrado yo les voy a mostrar un poquito cuando estén danzando cuando estén bailando no no olviden asistir acá no si tienen la oportunidad vengan disfruten aparte de disfrutar un chile en nogada y pues es lo padre es lo bonito Devanz a nuestras gente Música Cocina el rinconcito, vámonos Vámonos, acompáñenos a todos, cállense Esto es San Nicolás de los Ranchos Háganse para adelante, estás muy atrás muchachos Ahorita la que sigue, la que sigue Venga muchachos, venga Acompáñenos, esto es San Nicolás de los Ranchos Esto es San Nicolás de los Ranchos ¿Quién está en Tequila? ¡Ah! Ya te vi con el Tequila Ya te vi con el Tequila ¿Dónde está Juan Serunilla? ¿Dónde está Juan Serunilla? Este güey siempre es con el Tequila Presidix Échale Presidix Dirijan, dirijan a Martín de los Ranchos Dirijan aquí está Juan de los Ranchos Vamos todos muchachos ¡Qué bonito! Señores, esto es San Nicolás de los Ranchos Esto es el Festival Internacional de Chile Tugada Este es el baile del Chamizagua Que representa lo que bailan En todas las bodas Es muy bonito Esto es lo que tiene México Lo que tienen los pueblos de México Que son hermosos Vean nada más Acá están las señoras bailando Muy bonito, en serio Espero que el video sea de su agrado Me voy atravesando Ya que pues todo el mundo quiere ver O quiere disfrutar, bailar Este lleva un arbolito colgado Pues de varios Lleva doritos Vean nada más Muy bonito, vean el señor Lleva su cantarito, quiero pensar que es Es mezcal, vamos a preguntarle De que es Vean, vamos a preguntarle al señor Que es lo que lleva Es pulque, es pulque Pulque es 100% de acá Así es de San Mateos Oigo Santiago Salicincla Santiago Salicincla Así es Que es donde es original El baile, la danza esta Todo el municipio Es donde se representa Vamos a probar un poquito de pulque Es como si fuera Muy muy delicioso El pulque Pues se deriva del maguey Que es muy muy bonito Vean A ver, le vamos a decir al señor Que nos muestre Que nos dé un poquito de pulque Vean Vamos a probar un poquito de pulque Que nos llevó al suburbica ¡A los esposados, a los novios! Lo que es 100% natural En los nombres de los rogachos Pues disfrutamos viendo esto de la danza Como ustedes escucharon, me dijo la señora que representa, que danza, que baila, porque hace todas las bodas, y muy muy bonito, en serio que tienen que venir a estos eventos culturales, ya que Puebla, todo el estado de Puebla tiene eventos culturales, muy bonito, uno de ellos es este, que de hecho el Chile en Ogada, pues es único, único del estado de Puebla, y hoy en día ya para el mundo entero. La única tradición, ha intentado esa aniversaria para el Chile renovar la instalación, aunque 100% pobre, es delicioso. Hay que ir a todos los bonitos, para que se lleve a cabo. ¡Manos arriba, venga, venga, vamos arriba, ¡eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ahora sí, allá está! ¡Vos están disfrutando de ese bonito! ¡Vamos a ver! 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 ¡Acompañando a los escosados! ¡Ya lo jugaron, ya lo jugaron! ¡Ya lo jugaron! ¡Aca anda un señor! ¡Aca anda un señor! ¡Con un rifle! ¡Venga, acá siguen sirviendo pulque! ¡Siguen, pues, dando un poco de pulque! ¡Que la verdad está delicioso, ya lo probé! Seguro muchachito Seguro muchachito, exacto Esto es afrodisíaco Se dice pulque y chito Seguro muchachito Gracias Bueno, vamos a ver Acá está el señor, le voy a preguntar ¿Qué tiene ahí en ese rifle? Bueno, es una botella, pero es forma de rifle Ay, ay, perdón, perdón, ahí Ay, se me esconde, se me esconde el señor Acá está Vamos a dejarlos que se tomen la foto Ya que, hola, hola, hola Un momento, hola, hola ¿Qué tiene, qué licoro ¿Qué tiene esa rifle, esa botella? Es licor de membrillo Licor de membrillo Para que prueben Hecho aquí en Santiago de la Isla Exacto, Santiago de la Isla Así es Y pues están dando una probadita de todo Todo el mundo se quiere tomar la foto Y aquí siguen los novios Y bueno, amigos y amigas Con este carnaval Con esta fiesta Con esta alegría Me despido de ustedes No sin antes agradeciéndoles Y decirles que muchísimas gracias Por ver el video Mil, mil gracias a cada uno de ustedes Que ve mis videos Y si el video te gustó Si el video te encantó Comenta, dale like Compartelo Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Ni un, ni un video Para que no te pierdas Ni un video De estos que voy subiendo Y desde acá De este lugar Les digo Que nos vemos Hasta el próximo video Manos arriba ¡Venga, venga, 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 venga arriba! ¡Eso es todo! ¡Eh, a ver, a ver! ¡Eh, a ver, a ver!